La torre de abajo no la han podido ni siquiera la tumba Mira todavía no está ahí Esa daño ¡Impaciente! ¡Ya no soy impaciente! Si lo están dando separado, pero ya no... ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué va a hacer! ¡Mira! 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 El hundio no sirve, no es Guaran ¡Mira! 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 ¡Mira que el hundio no sirve! ¿Qué le costaba? ¿Qué nos están haciendo por ahí? ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba? hola este ni ah, yo te iba a decir este ni pa' ojos le pueden poner a la vaina este ni pa' ojos le pueden poner a la vaina vamos a ver vamos a ver la luz es fuera vamos a ver vamos a ver así, no así voy a correr voy a correr ah romp posso os te tiras ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Listo Listo Nunca le he perdido de nada Pensé que iba a botar más la partida Listo Listo